Hoy te traemos una recomendación para que ganes a lo grande en esta edición de la del fin de semana. Queremos que te arriesgues a ganar con poca inversión como nunca antes lo habías hecho. Por eso te traemos una apuesta combinada para el partido del Tottenham vs Arsenal este domingo. Los cinco logros que escogimos son Arsenal gana el partido. Habrá más de 2.5 goles en total del partido. Ambos equipos marcan. Nos vamos a disparos a puerta del jugador y escogemos que Bukayo Saka tendrá más de 1.5. Seguimos bajando y el último logro será que Granit Saka recibirá una tarjeta en el partido. Esta apuesta combinada nos da una cuota de 36.0 que con 5.000 pesos podrás ganar 180. Con 10.000 pesos ganarás 360.000 pesos y con 20.000 serán 720.000 pesos. Cambia tu rutina y no pierdas la oportunidad de celebrar este fin de semana con Betplay. Betplay, apuesta a la tu pasión. Autoriza con juegos.